No porque nadie me ha querido, ni yo, quiero ser lo que quiero, se trata de evaporar Luis Enrique empezó la gira Soy y Seré 2013 en Miami, celebrando los 25 años de carrera artística, cantando los nuevos y clásicos temas No, él tenía pelo en ese momento, y muchas gracias, vas a ver a un chiquillo que canta y compone de maravilla No, ¿y quién va a ser? ¡Jan Marco! ¡Jan Marco hizo su aparición siendo ovacionado por la gente! Agradeció a Luis Enrique por la invitación, asimismo a la gente de Miami, en especial a sus compatriotas peruanos Luis Enrique, gracias, porque hace unos varios meses atrás, en el agosto de 2012, tuve la bendición de poder hacer un concierto en Lima, Perú, de la estadía de San Marcos y lo invité a mi amigo de San Luis, que ahí estuvo con nosotros Solamente quería agradecerles a todos los que han venido, porque especialmente a mi gente peruana que está aquí también presente Y en especial a toda la gente de Miami, porque tuve la suerte de vivir aquí en esta ciudad maravillosa durante 5 años donde aprendí, donde me llevé siempre el corazón, gracias por darme lo que me dieron y que estoy siempre para servirles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!